Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Estado de coma, que me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte, con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha estado Eres fin de intelecto, como un tazer rico Como un punto rico que no tiene sufrido Noches y unas que no tienen de ya Río sin aguas, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos sin nada Parque sin niños, eres tú sin mi cariño Estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin tleta Paque de caque, sin ninguna fiesta La parte segura, cuando juegas o apuestas Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble, tú la parte soluble Huella en la arena, que se borra en la arena Peso en la boca, que parece prohibido Son rocas al tiempo, porque no lo has vivido Eres fin de intelecto, como un tazer rico Como un punto rico que no tiene sufrido Noches y unas que no tienen de ya Río sin aguas, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos sin nada Parque sin niños, eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Música 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 Vente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Y la noche la pasa en pena Ya no ríe, ya no llora No define, única protagonista de la novela Vente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Ay, enunciada He estado depresivo Ni pa'lante, ni pa'lante Pareces enamorada, pero tú Ni chicha ni monada Vente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Música Vente con la puerta cerrada Vente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será Música Desesperada Desesperada Vente con la puerta cerrada Vente con la puerta cerrada Vente con la puerta cerrada